Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal, Patricia Figueroa Vlogs México. Fíjense que hoy es viernes 7 de mayo y vamos a desayunar con los dos papás aquí y la tía Clau. Y vamos a grabar para ustedes a ver qué les parece, a ver cómo se da la convivencia entre los dos papás y nosotras. A ver si les gusta. Vamos, nos acompañan. Gracias. Yo como yo así. Si no me gusta, lo como, nomás como cualquier cosa y ya. Pero ya lo como como antes. No, cuando ya estás viejo, el estómago se va haciendo así. Viejo en los cerros. Y esa es la actitud. A ver ya estás en edad y que no puedes comer como demasiado. Dale, quítale todos los carbohidratos. Dale más vegetales que carbohidratos para que le ayude a él. A ver, el día del en vivo, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo aquí en la cocina? Pues me ando ahí comiendo de... ¿Qué estaba comiendo? Pan. No comas mucho pan, Manuel. Olvídate del pan ya para que no... No, 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 no como pan. Es que allá no come pan y ahorita está aquí. Le pasa lo mismo que cuando con Fabi. Allá se cuidan muchísimo y aquí llegan y... Yo digo que el meollo del asunto es que no haces ejercicio. Por eso, pero entiéndeme, yo no puedo hacer ejercicio así como tú. No, con su rodilla. No, no, con la rodilla, no. No, 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 yo sé, tú dices un ejercicio mínimo, pero muévete. Hacer ejercicio, sí. Porque te sientas así, como yo me siento aquí, y le das corda a la guabonada. Porque aquí tengo una suave aquí. ¿Puedes caminar? Ay, yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Hacer el... Hacer el... Pararte, mía, hasta hacer el... Yo sé. Pararte. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A presumir. Ya todo le traen a la guabonada, pero... No, no, no. Pero es más agilidad que yo. La cosa de esto, como está ella... Nomás unos cinco que hagan. Nomás cinco que hagan. Acá ten la luz de ahí, por favor, Fabi. Estás acostumbrada a hacerlo ya. Sí. Sí, para hacer esto me traen hasta la... Por eso es. Y mi papá anda bien crujiente. Aquí lo que te puede es tu rodilla. Mientras más te eches, tu pensamiento más... Mira, fíjate, fíjate. El cuerpo, uno lo domina. Ya. Yo no te tomo un medicamento. Ni uno. Ni un medicamento. Y cuando me vas a dar un calambre, ¿qué hago? No. 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 Y no me da. Yo. El cuerpo no necesito ir a que me soben, a que me jalen. Yo solita. Yo solita. Hasta confongo a mis hijas. Cuando se les confonen, me digo, a ver, ponte. Ponte. Siéntate. No, mamá, no puedo. Siéntate. Ay, no podía. ¿Ustedes sabían? Es la gordura, la que no te deja. Por eso hay que quitarse. Empieza a hacerlo y empieza... Pues síguile, síguile. No, ya hacía mucho ejercicio antes. Ahorita ya no. ¿Sabes qué? No es malo. Y al menos para qué. Espérate. Es bueno que comas ya en la mañana y luego de a poquito, no de mucho. Unas, dos, tres veces salía y nada. Sí, así estoy acostumándome a comer. Ah. Poquito, nada más. Es que ya me viene con así. Si al rato me da hambre, ¿cómo lo voy a comer? No, poquito. Deme ese, mamá. La servilleta. Pan, no como... Ah. Casi no como pan, ¿sí? No, pues olvídate de... Aquí vengo, bueno. ¿Sabes qué debías de hacer el licuado verde? Pues Claudia ahora le va a tocar aquí hacer... Mira, ya está bien apachurrada. Yo creo que su novio le cortó. Claudia... Andan... Los dos andan desconectados. ¿De qué? Andan en la... Tierra llamando a Manuel. Mi ardilla anda... Girando muy lento. No, pues olvídate de tu ardilla. Despierta. ¿Sí, no? Sí. Pero si la tuya anda igual, papá. ¿Por qué bebes así si la tuya anda fío? A ver, Claudia, quizá tú, vacinica, vente para acá. Ándale. Ándale. Arránate ahí. Vente, papá. Ándale. A ver, papá, vuelvo a preguntar. ¿Por qué hace rato que le pregunté y se queda en la... Igual que acá? Igual, ando, ando tonta. Nos deja a los que le accionen. ¿Tú? No, prueba de tomar. ¿Ya nada? Dame un café. ¿Con café? ¿Café con leche? Sí. ¿Con su leche? ¿O con agua? Con agua. ¿Así como el de nosotros? Sí. Ok. No me dices las tazas grandes. No, ya sé. Ya me dijo, ya voy. Sí, luego me dices mucho para mí y al rato ya anda picando. Pero el café no es bueno, no es malo. No, no está diciendo que hay café. Luego me dice, ya me llen, ya no quiero. Y pasa, ya repito, ya anda buscando aquí. Sí o no. ¿No? No, no lo vamos a decir. Me voy a llevar a corte, desgraciada. Ah, sí. Me voy a llevar. Es cierto que a ver, parece. Usted ya viene, pues hoy la hija, ¿sí? Y me va a llevar a corte, desgraciada. Paciencia, paciencia, señor, paciencia. Dale tiempo. Ese día, ese día del en vivo, ¿qué hizo? Estábamos allá y lo oímos que andaba trasteando aquí en la cocina. Andaba como ratón aquí en la cocina. Y ahí viene Claudia, a ver, porque nos da miedo que no sabe prender la estufa. Y ahí viene, déjame ver qué está haciendo el niño. Y ahí viene. Pues yo no tengo estufa de gas. Es eléctrica. Tengo estufa eléctrica. ¿Me entiendes ahí que se prende? Pues sí, estoy tratando de luz. Y el gas. Es la camión eléctrica y de gas. A ver, vamos, les voy a dar un waffle a usted. Ya dice que come un poquito. Uno nada más, no lo voy a dar. A ver. Le voy a poner fruta. No. ¿Es un mamey? No. No quiere. No, con fruta. Al rato. Al ratito me la como la fruta. Ándale, pues. Y ustedes, a ver, sírvanse lo que me la comí. ¿No tienes guichera? No. Pero ahí hay este. Hay un waffle. Aquí están los panes. Sírvanse lo que quieran. Y ahorita, este. Ay, ahí están los gritones. Ya. Ya está calentado el agua. Le voy a preparar el café. A ver, a desayunar, señores. Dice, papá, ¿a dónde vamos a ir? Yo a ningún lado y usted. Pues ya saben. Opa, que no tengan aquí ese helado. Un tenedor, madre. ¿Quieres un tenedor? ¿Ciabra? No, no, no. No, no, no va bien. ¿Por qué no se sabe? ¿Quién es el tenedor, madre? No, a veces se sabía solo. Sí, pero es que ya me da miedo que se vaya a caer. Sí. Ya no está igual que la otra vez. Ya no está igual que la otra vez. No hay que hacer eso ahí. Aquí está, aquí está. Nomás que te lo pego, que te lo vea así. No decretes, no desconfíes de que Dios provee. Mucha gente dice, no llames lo que no quieres. Exacto. Como no quieres. Si quieres nos salimos al rato. Nada más déjame lavar y... ¿Cuánto tiempo? ¿Dos horas? No, jefe, hay más. Es que él necesita que le digas una vez en específico. Si quieres, a las cuatro, a las cuatro ya está distinto. ¿Tú quieres lavar todo el día? No, no todo el día. No tengo tanta ropa. Pero tienes muchos escuincles cada vez. No, ay, no, disculpa a ver. Permíteme, permíteme. No, 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 no. ¿Cuándo quién lava su ropa? Yo sé. ¿Oh, sí? Entonces, ¿por qué crees que tienes mucha ropa? Porque lo he lavado en dos semanas. ¿Por qué? Por güey. Pero no tengo tanta, calma. ¿Puedes excluir las groserías? Bueno, por tonta. No he lavado por tonta. Por huevona. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Pues ahí lo tienes. No, 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 no lo quieres escuchar. Tú sabes por qué. Nomás digas que no tengo pienso. ¿Pero vos? No, no, no. Ahorita no tengo, ahorita, ahorita. ¿No tienes humor para lavar a veces? ¿Por qué voy a lavar? Sí. Sí, también es eso. Y nada más ya lavo la ropa del chino y mía. Y es bien poquita. Yo ahorita ya terminé la de color. Es así. Nada más es una blanca. A las tres. Dame chance de aquí a las tres. De aquí a las tres en la tarde ya estamos libres y nos vamos a dar una vuelta. ¿Te parece bien hecho? Sí. Ahí está. Ya. Pues qué más que queda. No, que voy a ir. ¿No quieres buscar al tío Nacho? ¿André? ¿Al tío Chano? Chano. No, porque... Nunca me han buscado a mí. Te digo que nadie viene. Ni de la familia de mi mamá nadie viene. Yo sé que yo alguna vez oí que ya se había muerto Marciano. Yo le digo, le digo, yo a ella, yo le preguntaba a Dios. ¿Qué sabes de tu tío Chano? ¿Quién sabe? Yo no sé nada después. Nunca nos hemos visto ni nada. Es lo mismo, la de estar ya. La última vez. ¿Quién lo viste tú? No me acuerdo. Él tiene muchos, muchos años. Yo le digo, ¿y qué les veo? Pero yo me refiero a que como te tratan, pues tienes que tratar a ti así también. Porque nadie te busca, no tienes que andar buscando lo que no. ¿Andar de rogones? Sí. Yo digo también lo mismo. Mira, con Nati, los estuve visitando hace cuando recién llegados aquí. Los visitaba yo mucho cuando vivían ahí en... En la otra colonia. Ajá. Los visitaba yo de vez en cuando. Pero nunca llegando. ¿Cómo, eh? ¿Aquí o allá? No, no allá, allá, allá. Ajá. Aquí no. Aquí vivíamos juntos. ¿Ustedes hay la que tener? No, no, no allá. Pues ellos no podían por X porque no tenían que transportarse. El camión, el camión, no, no es. El camión que tienes que usar, tienes que aprender a usarlo. No, porque si no te pierdes para donde te lleven y esto, y si no conoces, olvídate. Entonces, después llegó Alejandro, luego llegó Manolo. Total que se hizo más grande la familia. Pues con el tiempo, nada más yo iba a visitarlos. ¿Cómo están? Visitar, porque yo no los visitaba. Yo los visitaba vez en cuando. Pero vi yo que no era muy... No hay ver si procederan. No hay. Y ellos, sí, tío, siéntate y estoy los tarde, ya platicábamos. Pero después salieron con que... ¿Por qué no te vienes a vivir aquí? No. Oye, man, ¿por qué no te sabes que nosotros vamos a la Alameda? Pero, pero sí sabes, este... No te hagas, no te hagas de la... No interrumpas la plática. Oye, dándsela, repites. Paco, Paco está aquí, allá en Estados Unidos ahorita, pero anda, este... Creo está con... Con esa, Nati. Mira, tu familia no es de la tuya. Mira, y son tuyas también, aunque quieras o no quieras, este... Tu familia y tu familia de allá, es tu familia. No sé nada de ellos te estoy diciendo. Bueno, pues fíjate, es tu familia, es tu sangre, es tu sangre. No, hombre, yo no lo tiré, no lo sale de donde sea. Lo que dice mi papá es que no... Siempre lo estuvo buscando mucho, mucho tiempo y ya, sí, ya. Mira, ahí deténte, ahí deténte. No, un poco de la mano, aquí tengo todo el animal. Ahí deténte. A mí, a mí se me dio lo de mi papá, de estar presente. Yo algo tengo que agradecerle, mi señor, es lo que me ha regalado con mi padre y con mi madre. Con mi padre, yo nunca, ya que supe que allá le encontraron la enfermedad, que se lo iba a llevar, dije yo, no, porque yo me ventía con él, no groseramente, pero en sus problemas de mi papá y de mi mamá. Yo defendía mucho a mis hermanos, defendía a mi papá, fue muy... Mi padre es que al de papacito lindo, estamos en paz. Y fue irresponsable también. Mi mamá era la pudida, era la que... Mi madre se ponía un pantalón y se estudiaba, te echarle este... Para poner a alguien que estaba necesitada. Sí. Que, no, ella nos enseñó a decir como que no puedo, querer es poder. Bueno, entonces, cuando sé eso y que no es... Y dije yo, ¡ay, ya se va mi papá! Porque ya era terminal, ¿no? Era con... Nenó que se fue. Bueno, y ahí... Me pongo... Dije, no, sí voy. Sigo, ahora sí voy. Y ahí voy a arreglar pasaporte, arreglar risa. Y mira, se me arregló así, rápido, ¿no? Y después cuando me llevé a Héctor y a mi mamá. A mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué me los llevé? No por pejoricarlos. Porque yo iba con la mira. Uno pone... Y el riso, ¿no? Y el miarro y todo es como. Iba yo con la mira de que yo iba a estar ahí con mi padre. Yo iba a estar... Que si era lo que ya Dios... Que era su... En fase terminal. Yo iba a estar con él. ¿Y qué? ¿Qué pasaba? No sé, compañía. Se recuperaba. Y salía a la casa. Cuando qué fue que me hablan... Tú y Norma, creo, no sé quién. De José. O yo, porque Norma no estaba aquí. Bueno, el único pendiente que me llevaba es que ella estaba saliendo embarazada. Estaba embarazada de Jessica. De América. De Jessica. Ah, de Jessica. De Jessica. Y yo y ya José ya no... Ya la atendía uno como bebé. Yo estaba aquí ya en ese tiempo, ¿no? No, tú estuviste cuando la... No, porque la crema yo fui yo. Pero yo la bañé a José, mamá. Yo la bañé. Yo bañaba a José a veces. Bueno, pues no sé. Entonces... Como sea. Entonces, este, me hablan y me dicen, mamá, ya fuimos al hospital militar y no nos reciben a José. Ya fuimos con el doctor que la llevaba yo. ¿Por qué la llevaba? José no tenía enfermedades. Lo que tenía era vejez. Ya vejez. Y que ya no quería vivir. ¿No? Y toda su manera de hacer también lo que le generó todo lo que... Oh, sí. José. Mamá José. José. Entonces, ¿por qué le... ¿Por qué fui con esto? Ya cuando no me la recibieron en el hospital general, en el hospital militar, dije yo, híjole, cuando se me vaya, voy a tener problemas para conseguir la acta de defunción. Tiene que estar en manos de médico. Entonces, fue cuando le traje al doctor, el que la veía, venía a verla. Y él decía, no, ella, ella está bien, mamá, no, ¿qué pasa? Es que ya no tiene ganas de vivir. Ya su edad y ya estaba satulida, pobrecita. Y que sus pies ya estaban piezos, ¿no? Su pierna, porque una... Su pierna, la... El pedazo de la otra. Yo quiero más. Ajá. Por eso te digo que le... Su pierna, porque están duritas, están buenas. No te hacen daño. Entonces, la... Entonces, este... Que empiezo allá. Que me dicen, mamá, no, no, dice, ya, nos dice el doctor que en tres días, ella no dura más que tres días. Y ahora, ahora, pues que empiezo a trabajar con mi papá. Le digo, papá, ¿sabes qué? Tengo que regresar. No, que no quiero que te vayas, te miras, que qué vas a hacer, que quién... Le digo, papi, le digo, no, es una mujer que no tiene a nadie, a nadie. Le digo yo, y tu hija, tu nieta, está saliendo embarazada. O sea, piensa, piensa, piensa nada más cómo, en tu cama que está padeciendo, cómo va a estar esta pobre mujer. Mi hija toda asquerosa, y ella toda cochina. La tía que no está lo panzó. No, y luego me amarró una tirria. Sí, no... No sé si, pero horrible, me... Me odiaba con... Sí, bien chípil, se me puso, pero chípil, así, a un grado de... Sin decirle que estabas embarazada. Ya no sabía, pero lo percibía. Sí, todavía, pero ella fue la que me decía, ya traes algo en esa pinche panza. Yo le decía, cálmate, mamá, mamá, porque le decíamos mamá, José. Sí, pero ya traes algo, ya traes algo ahí. Bueno, pues ya fue cuando mi papá me dijo. Buja, buja. Fue cuando mi papá me dijo, está bien, quiero que... Fíjate lo que te voy a decir, ¿ve? Pero yo te voy a esperar. Digo, sí, papá. No le dan más que unos dos, tres días. Le digo, tú crees que voy a tardar mucho. Voy porque esa pobre mujer ha de estar sufriendo hasta lo que no le digo. Y ya, ahí vengo.